Necesitaría Necesitaría Tener en mi pecho Un corazón de piedra Para no llorarte Más de mil razones Y que no existieras Para no rogarle Todavía no entiendo Ayer decías que quiero Y hoy piensas marcharte Necesitaría Regresar el tiempo Y nacer de nuevo Sin probar tus besos Que esta decepción No fuera verdad Fuera solo un sueño Jugaste a quererme Y como lo esperaba Yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor Que por ti Si eso se vuelva La expresión Que mi piel te olvide Y que no tenga Cagas de sentir De tu cuerpo Si no lo mereces No sé por qué Diablo Sato amor Me aferró Necesitarías Tener otra tonta Para que te quiera Como yo te quiero Y aquí Lucero chiquitito Necesitaría Necesitaría Regresar el tiempo Y nacer de nuevo Sin probar Tus besos Que esta decepción No fuera verdad Fuera solo un sueño Jugaste a quererme Y como lo esperaba Yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor Que por ti Si eso se vuelva Desprecio Que mi piel te olvide Y que no tenga Cagas de sentir De tu cuerpo Si no lo mereces No sé por qué Diablo Sato amor Me aferró Necesitarías Tener otra tonta Para que te quiera Como yo Te quiero No sé cómo llamarle a esto Pero me gusta Lo que siento Tan solo al escuchar Tu voz Me tiembla el pensamiento Y no sé si parar Continuar con la alegría Que siento cada vez Que estás conmigo Vida mía Y es tan bonito Todo que parece Una mentira Por eso tengo miedo A recibir un golpe más Pero a pesar de todo Te quiero aquí conmigo Sé que vale la pena Arriesgar todo por ti Porque con nadie antes Me he sentido tan feliz Y es que a pesar de todo La vida es un momento Por eso hay que luchar Cuando se ama de verdad Y ya no es lo que pase Lo que tenga que pasar Porque un amor así No es fácil de encontrar Sé que vale la pena Te parece una mentira Y sé que tienes miedo A recibir un golpe más Pero a pesar de todo Te quiero aquí conmigo Sé que vale la pena Arriesgar todo por ti Porque con nadie antes Me he sentido tan feliz Es que a pesar de todo Es que a pesar de todo La vida es un momento Por eso hay que luchar Cuando se ama de verdad Y ya luego que pase Lo que tenga que pasar Porque un amor así No es fácil de encontrar Porque un amor así No es fácil de encontrar ¡Ay, qué bonito público! ¡Qué bonito público!